Muy buenas tardes y bienvenidos al cuarto torneo internacional de debate Santo Tomás Piña del Mar 2014. Daremos inicio a la competencia cuyo tema a debatir hoy es ¿Constituye un incentivo más eficaz para las personas la estabilidad en el empleo de un mejor sueldo? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Santo Tomás Talca, equipo que defiende la postura afirmativa, y la Universidad Dorfue Ibañez, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa, cuyo equipo es de Santo Tomás Talca, que está conformada por las siguientes personas. Alumnos 1, señorita Daniela Urrutia. Alumnos 2, señor Mauricio Bravo. Alumnos 3, señor Alejandro González. Alumnos 4, la señorita Bernadita Muñoz. Alumnos 5, el señor Jugo Torres. Y su capitán del equipo, el señor David Canales. La postura negativa, el cargo del señor Jugo Torres, cuyo equipo se encuentra conformado por las siguientes personas. Alumnos 5, el señor Jugo Torres, cuyo equipo se encuentra conformado por las siguientes personas. Se recuerda a los capitanes de ambos equipos, que dentro de la presentación de ellos no puede haber intervención de ninguna de las partes. Asimismo, se le solicita al público presente no realizar manifestaciones durante la presentación de los equipos de valientes. En esta oportunidad, el jurado que nos acompaña, el señor Jugo Torres, cuyo equipo se encuentra conformado por las siguientes personas. El señor Jugo Torres, cuyo equipo se encuentra conformado por las siguientes personas. de la Universidad de Barcelona en Paraíso, psicóloga clínica, engromada en margen de una responsabilidad social y empresarial de la Universidad de Barcelona en Chile, engromada en tecnología social de la misma universidad y coordinadora regional de Servicio Nacional del Adulto Mayor. También nos acompaña la estudiante Ana Línea Renamal, que es asistente social, se desempeñó en Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales Cava, región de Valparaíso, y también como delito asistente social para casos de condomación social en distintas fiscarías regionales y a nivel nacional. Actualmente, es jefe social provincial de la Universidad de México, abordando problemáticas sociales en distintas áreas como adulto mayor, infancia, temporal y personas en situación de calle. El formato del debate es el siguiente. Cada uno de los demandantes tendrá cuatro minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por el moderador que les habla y un semáforo. El semáforo se encenderá por un verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los tres minutos con treinta segundos cuando pase amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja señalará, perdón, que se han cumplido los cuatro minutos del discurso. El alumno uno de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos dos, tres y cuatro de cada equipo deberán recibir dos interpelaciones en el tipo contrario. Estos se realizan en los dos minutos centrares del discurso, los cuales serán señalados por el sonido de una campana al iniciarse y al terminar. Cada interpelación no debe ser lo que tenemos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos crecerán cinco minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de corta argumentación. Muy bien, dadas las indicaciones, a continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene cuatro minutos. Puede comenzar. De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamentos que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Benjamín Tanque, señor del jurado, señor moderador, estimada contraparte, compañera bancada, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Actualmente en Chile y en otros países del mundo, la situación del trabajo está en un estado de emergencia, debido a esto, al surgimiento de un nuevo paradigma asociado con la flexibilización, perdón digo, que está directamente asociado al mercado, entendiéndose este como un conjunto relativamente congruente de nuevas tecnologías, nuevas formas de organización, principios gerenciales, así como también relaciones laborales y, por su parte también, relaciones entre los diferentes géneros. Las consecuencias sociales más cabales que traen estos procesos están determinadas por un aumento de la inestabilidad en el trabajo, lo que produce a su vez una disminución de la calidad del trabajo. También intentamos que la inestabilidad laboral produce para las personas una disminución de la calidad de vida de estos. En este sentido, relacionado con la calidad de la vida, es que la OIT hace referencia al concepto de trabajo decente, cuyas características principales, asociadas a un trabajo productivo, están relacionadas con la continuidad del trabajo. También establece una relación entre estabilidad laboral y la protección que ésta le entrega a los trabajadores frente a la continuidad en el trabajo, como dije, frente al despido. Les garantiza estabilidad y que no van a ser despedidos. También la OIT hace relación en cuanto al incentivo económico. Pues claro, pero determina que este incentivo económico debe ser adecuado y suficiente. Por lo tanto, en este punto del incentivo económico es donde pregunto, ¿constituye un incentivo más eficaz para las personas la estabilidad del empleo que un mejor sueldo? Por supuesto que sí. Lo voy a corroborar esto con un dato que tengo. Según la encuesta Calidad de Trabajo, Situación de Asalariados y Asalariados 2012, señala lo siguiente. Cito dos puntos, abro comillas. Sentirse seguro y confiado respecto al futuro en su trabajo es otro de los aspectos importantes de la calidad del empleo. Por el contrario, el temor a perderlo constituye un factor de riesgo para la salud de los trabajadores. Tanto puede ser causa de estrés o también cómoda depresión. También otros dos autores como son Spinoza y Morris señalan que el temor de perder el empleo realiza un marco de inseguridad en todo el ámbito laboral y garantiza que esta inseguridad frente a la instabilidad puede ser transmitida de un trabajador a otro. Por lo tanto, puede producir que toda una organización se sienta insegura en su ámbito laboral. Como ya dije, retomando la idea de la encuesta anterior, más del 50% de los encuestados garantizan que para sentirse bien ellos consigo mismos realizando sus labores o en su lugar de trabajo, es necesaria la estabilidad laboral. Nuestra línea argumentativa está relacionada con tres aspectos. El primero de ellos es la estabilidad laboral como un sinónimo de calidad de vida. Nuestro segundo argumento está basado en la naturaleza integral del hombre como un ser asociado con la búsqueda del pleno desarrollo. Nuestro tercer y último argumento está asociado con la teoría de la falacia del incentivo económico. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, señores del jurado, contraparte y público presente. Hoy nos convoca la siguiente premisa. ¿Constituye un incentivo más eficaz para las personas la estabilidad laboral que un mejor sueldo? Para comenzar nuestra línea argumentativa, precisaré algunos términos de nuestra tesis que son importantes. Me permito citar de la ralaca en mi española. Incentivo es aquello que mueve o incita a desear o a hacer algo. Eficaz, que tiene la capacidad de lograr un efecto que se desea o que se espera. Estabilidad, cualidad de mantenerse sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Y finalmente sueldo, remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. El enunciado nos presenta claramente una disyuntiva. Estabilidad laboral versus una mejor remuneración. Si analizamos la tesis, nos podremos dar cuenta de que el concepto de estabilidad es sumamente relativo. Porque no depende del individuo que está en una determinada fuente laboral mantenerse en ella por un tiempo indefinido. Existe la posibilidad cierta de ser despedido por distintos factores. Entre ellos, no cumplir con las expectativas del empleador. Segundo, que el empleador prefiera sustituir la mano de obra por máquinas, lo que significaría un aumento de los despidos. Y tercero, las posibles quiebras que pueda tener una empresa, diría dificultades económicas o simplemente una mala gestión. Sin embargo, hay un segmento para el que esta estabilidad relativa sigue siendo importante. La gente mayor. A esa gente mayor le da cierta seguridad esta estabilidad relativa en la que se va inmersa. Ya que no ha tenido posibilidades de tener una formación básica o tal vez menor que le permita llegar a remuneraciones que le ayuden con sus posibles desafíos en la vida. En la otra vereda tenemos a la gente joven, sobre todo los profesionales, para los cuales este anhelo de superación, de mejores expectativas, es una necesidad absolutamente real. Junto con la gente joven, tenemos a toda aquella gente que tiene aspiraciones de ser mejor, de mejorar cada día, los que constituyen la llamada hoy en día, la llamada generación I. Esta movilidad laboral, tanto nacional como internacional, es muy productiva y atractiva para aquel trabajador que tiene ansias de superación. Es sumamente importante para las empresas, ya que pueden contratar gente que esté más afín a sus intereses. Y francamente, muy importante para nuestra sociedad, ya que nos permite cambiar por completo nuestra fisionomía. Y eso nos ayuda a generar nuevos puestos de trabajo. En el día de hoy, ninguno de nosotros podría siquiera negar que no estamos viviendo en un tiempo en que la obsolescencia es una variante que nos preocupa. Es por esto que a los argumentos que ya he entregado sobre cómo esta estabilidad no es absoluta, voy a entregar un último argumento en esta primera ronda. Quien no esté dispuesto a entregarle un valor agregado a su trabajo, quien no esté dispuesto a innovar, quien no tenga ganas de incorporarse a este nuevo mundo en constante cambio, puede quedarse perfectamente vegetando en este estado de estabilidad relativo que mantiene. Pero no podrá optar a mejores remuneraciones, ya que el mundo globalizado avanza a pasos agigantados y ya no hay marcha atrás. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación del alumno 2A que defiende la postura en favor. Señores del jurado, estimada moderadora, querida contraparte, compañeros de bancada y público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Cuando hablamos y nos referimos a estabilidad laboral, tenemos que tener siempre claro que esta persigue diversos beneficios. Y acá finalmente lo que nosotros queremos buscar es la calidad de vida. ¿Pero qué es la calidad de vida? La calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud, establece cinco conceptos para poder componer este estado. Uno, el desarrollo productivo. Dos, el bienestar social, el bienestar físico, el bienestar material y el bienestar emocional. Sobre el bienestar material, todos sabemos que esto lo compone el poder adquisitivo. Es por eso que nuestra capacidad de endeudamiento siempre va a depender del nivel de estabilidad que nosotros tengamos dentro de un trabajo o un mercado. Entonces, también surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que sobre un 80% de los chilenos hoy en día acceda a la vivienda propia mediante un crédito hipotecario? Que hay que tener para esto, hay que tener una estabilidad económica, porque así podemos acceder a estos beneficios. Estimada contraparte. ¿El poder adquisitivo del que tú hablas viene de parte de cualquier estabilidad? ¿Cualquier sueldo puede darte eso? ¿O hay que priorizar cierto monto para poder tener cierto poder adquisitivo y cierta calidad de vida? El poder adquisitivo, querida contraparte, no lo da lo que yo gano en plata, no lo da cuánto yo voy a ganar mensualmente, sino que mi poder adquisitivo lo da la capacidad que yo tengo en el tiempo para poder pagar en lo que me endeudé. Si yo tengo un trabajo y puedo ganar una X cantidad de dinero, pero sé que no me va a satisfacer de aquí a seis meses, no tengo la capacidad para endeudarme. Aún así, cuando yo tengo un contrato indefinido, sé que a largo plazo puedo sí endeudarme, porque tengo la convicción de que tengo plata segura todos los meses para satisfacer esa necesidad. Siguiendo con mi línea argumentativa, también nosotros vamos por el ámbito emocional, donde una encuesta del Centro de Estudio de la Mujer dice que la calidad del trabajo influye mucho en cuadros severos. ¿Y qué tipo de cuadros severos? Cuadros severos de estrés, de depresión, de angustia y de ansiedad. ¿Por qué? Porque al desvalorizar nosotros el trabajo... Parece ser que estás dando por presupuesto hecho que esa estabilidad va a existir en cualquier trabajo. Pero si te atienes a lo que establece todo código del trabajo, el empleador tiene ciertas facultades y está en manos de él controlar esa estabilidad en los hechos del trabajador o no. Entonces no podemos llegar y darla como un término dado. Estimada contraparte, no sé a qué se refiere usted con los hechos, pero lo voy a llevar a la realidad actual. Cuando usted la contratan en cierta empresa, todas las personas nunca le hacen un contrato indefinido. Se lo hacen a un mes, a dos meses. Y en base a sus resultados, la empresa define si efectivamente el trabajador es apto para seguir. Entonces, una vez cuando el contrato es indefinido, la persona ya tiene esa estabilidad laboral, por la cual puede endeudarse, puede establecer diversos parámetros de gasto y aún así tiene la tranquilidad para no caer en lo que recién mencionaba, el estrés, la angustia y la ansiedad. Porque el no pago de las deudas es lo que genera esto, depresión. Los estudios psicológicos así lo demuestran. Cuando en un hogar no hay cómo satisfacer una necesidad, cuando no hay plata, cuando no existen las lucas correspondientes, no tenemos cómo satisfacerlo. El hombre es un ser integral y por ende tenemos, obviamente, sexualidad, espiritualidad y somos seres racionales. Pero todo hombre atiende a un llamado y este llamado viene desde una vocación. Pero para la vocación tenemos que escuchar este llamado y cuando escuchamos este llamado nosotros nos dedicamos netamente a eso. Cuando nos dedicamos a eso, siempre vamos a tener por sobre la profesión nuestra vocación, que es lo principal y es el motor para poder avanzar. A continuación le corresponde la presentación al alumno 2N que defiende la postura en contra. ¿Tiene cuatro minutos? Puede comentar. Buenas tardes. Parte, contraparte, jurado y moderador, público presente. Mi nombre es Tarek Yacaman y vengo a argumentar por el equipo en contra en una segunda instancia. Mis argumentos se basarán principalmente en aquello que es contrario a la estabilidad, pero que es tan beneficioso y tan bueno cuando se busca a través de la buena remuneración. Hablo de la movilidad y cómo la movilidad puede aportar tanto a las empresas, a la calidad económica del país, como también a la calidad de vida, a la que habla mi contraparte y al bienestar de las personas. En la medida que uno busca movilidad y el cambio empresarial, uno puede optar a cambios y apertura cultural basado en el enfrentamiento a condiciones que son completamente distintas a lo que uno acostumbra a vivir. Es decir, se encontrará con distintos tipos de personas, con otros tipos de lenguaje, los que deberá adaptarse y entender, deberá contraponerse a situaciones que serán completamente difíciles, pero que sin embargo, en esta búsqueda de una movilidad y un mejor sueldo, podrán mejorar su calidad de vida. En constante y con el lenguaje y la cultura está también el conocer más allá de la frontera. Contraparte, en su presentación ustedes establecen que la estabilidad puede ser vulnerable, ¿por qué este trabajador se puede reemplazar una máquina? ¿Por qué máquina se puede reemplazar un profesor? Por supuesto que las máquinas no pueden reemplazar todas y cada una de las profesiones que tiene este país. Sin embargo, y a lo que apuntamos nosotros es que sí, y efectivamente se ha producido desde la revolución industrial en adelante y antes, por supuesto, reemplazos de profesionales por tipos de máquinas. Es algo que yo creo que nadie en este país ni en este mundo puede contrarrestar. Por supuesto que habrán casos aislados que se desvanecen frente a la tendencia general, y esa tendencia general es que efectivamente hay un reemplazo por máquinas. Continuando con el más allá de la frontera, el conocer otros países, conocer... por favor. Ciñéndose a la premisa, ¿qué relación tiene la máquina con el incentivo económico? ¿Cómo usted incentiva una máquina con el incentivo económico? Respecto de la máquina, yo creo que están desviando, no atacando el buen sueldo, sino que están yéndose a un punto que es completamente erróneo. Yo lo que busco atacar con la máquina, y el ejemplo que vimos respecto de la máquina, es cómo aquella hace totalmente y contribuye a hacer completamente irreal el argumento de la estabilidad. La estabilidad en sí no existe. Y cuando hablaba antes mi compañera respecto de si efectivamente el empleador manejaba el contrato, para que ustedes conozcan, los contratos efectivamente se hacen indefinidos a partir de los 100 minutos, después de las dos renovaciones, por lo menos aquí en Chile, lo sabrán los abogados, se hacen indefinidos. Sin embargo, aún existe la cláusula de necesidades de la empresa que se utiliza para, a gusto del empleador, poder despedir a ciertas personas. Y continuando con mi último argumento, está el emprendimiento. El emprendimiento y el motor, el emprendimiento y la innovación son el motor de la economía actual. Y los emprendedores son aquellos que comprendieron que la estabilidad no es un factor importante para la economía de hoy en día, no es un factor importante y determinante para la calidad de vida. Son aquellos que se han atrevido a arriesgar distintas cosas por encontrar una superación. Y esa superación principalmente, ¿en qué se basa? Se basa efectivamente en la búsqueda de un mayor sueldo y una mayor esperanza. Unos datos para concluir. En la encuesta MacPower realizada a 2.500 jóvenes en el año 2010, se verifica que efectivamente el 68% prefiere el buen sueldo por sobre la estabilidad. Asimismo, un 80% de los jóvenes y adultos reconocen estar en descontento con su trabajo y prefieren realizar un cambio. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación. Es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos concedores. Se le solicita por favor al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen cinco minutos para esta actividad. A partir de ahora, puede comenzar. Gracias. 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 La estabilidad está gradualmente perdiendo eficiencia y relevancia comparado a lo importante que es un sueldo al momento de elegir el trabajo que uno quiere desarrollar. Hay dos factores fundamentales para esto. La tecnología reemplazando labores que previamente eran humanas y haciéndolas mejor que ellos. Por lo tanto se realizan recortes y partes que antes implicaban trabajo que no existen. Y por otro lado, crisis económicas. Actualmente vivimos. Actualmente vivimos un periodo de recesión en Chile y lo primero que se hace nuevamente es hacer recortes de personal, recortes de productos. Todos factores que hacen que tambalee la estabilidad. Esto evidentemente perjudica a las personas, pero hace que sea más eficiente el priorizar un trabajo que enfoque, por otro lado, el dinero por sobre la estabilidad. No es aceptable darle foco a la estabilidad al momento de buscar un trabajo. La movilidad laboral, lo que estamos afirmando en ese momento es la ineficiencia que implica la estabilidad laboral. Y al momento de hablar que la estabilidad resulta menos relevante, por ergo se hace más eficiente el sueldo. El sueldo al momento de emprender, por ejemplo. Por otro lado, ustedes dijeron que los fenómenos globales perjudicaban la estabilidad y estamos sumamente de acuerdo con eso. Eso fue en su introducción. Por otro lado, ustedes están limitando la búsqueda del pleno desarrollo de una persona que está buscando trabajo a su poder adquisitivo, con lo cual estamos sumamente en desacuerdo. En contraparte, en la sección anterior ustedes hablaban de que un segmento de gente joven prefiere un mayor incentivo en cuanto a sueldo. ¿Pero qué pasa con el resto de la gente, con la gente mayor? Ellos no cuentan su opinión. No, absolutamente cuentan. Pero primero hay que considerar dos factores. Primero, tenemos un debate de las generaciones que son más relevantes, de las generaciones de un fenómeno que está muriendo, que priorizaban una época antigua en donde la estabilidad del mar es importante, el tener que asegurar una familia. Pero sin embargo, hay una tendencia fuerte y inevitable de que se prioriza la experiencia y la movilidad laboral. Y por otro lado, una cosa es lo que ellos prefieren, la prioridad de tener un sueldo estable. Pero otra cosa es la eficiencia. Y estos fenómenos globales inevitablemente nos están afirmando que la estabilidad ya no es confiable, de que hay más transición de trabajo y de que hay que buscar constantemente nuevas oportunidades. Alejandro Martmer, el CEO de Coca-Cola, afirmó sobre la generación Y, que es la que estamos hablando, que los jóvenes no se ponen la camiseta por ninguna empresa. Y esto es la forma tangible en que los empresarios están viendo cómo se buscan nuevas experiencias, cómo se buscan otras satisfacciones. Por otro lado, debemos establecer que la estabilidad que ustedes afirman no es sinónimo de calidad y no es un incentivo eficiente para el que está buscando un trabajo. Esto es porque es básico afirmar que lo que uno hace diez horas al día, cinco días a la semana, no es algo innegable, no es algo irrelevante. No solamente hay que enfocarse en la estabilidad del sueldo que estamos recibiendo. Hay factores más relevantes, hay formas más importantes de tener satisfacción, de tener plenitud al momento de buscar trabajo. El trabajo es la forma en que uno hace una forma de generar valor. Y esto no puede remontarse a una estabilidad que no se pueda firmar. No hay contrato alguno, ni trabajo alguno que tenga certidumbre sobre su fecha de fin. No hay nadie, por bien que haga su trabajo, que tenga el trabajo el día de mañana asegurado. La estabilidad es utópica, es ineficiente y hay que enfocarse al momento de decidir la búsqueda de trabajo, la búsqueda de una experiencia laboral, cuál es el sueldo y cuál es la experiencia que puede estar más de la mano con lo que yo puedo entregar, independiente de la estabilidad, que no lo pueda firmar nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor curador, señor jurado. Amigos de la bancada y público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les quiero hacer una consulta. ¿Alguno de ustedes sería capaz de entregar la vida por otro? Imagínense las cifras que quieran, ponganle un precio, cualquiera. Nadie. Nadie sería capaz por cualquier monto dar la vida por otro. Pero esta es la realidad que día a día vive en nuestro compromiso. Hay el estímulo económico ahí. El estímulo que ellos tienen es la pasión, la vocación y la satisfacción de sentirse íntegros como personas. Existen incentivos aún más importantes que el económico. Ya lo decíamos. Por ejemplo, lo quiero graficar nuevamente con el caso de una importante empresa americana. Ellos incorporaron como política... Adelante, doctor. ¿Por qué asimilar el sueldo a solamente un poco de plata más, un poco de dinero más, si en realidad un sueldo conlleva una mejor posición laboral? ¿Qué empleador estaría dispuesto a dar más sueldo por un trabajo que es más malo? Concordo con esa idea. Y a algunos de nosotros, de los que estamos acá, nos han pagado para estar acá. Y aún así hemos sido eficientes en defender cada una de nuestras ideas. Insisto con comentar que el ejemplo de Amazon, una empresa líder en ventas. Ellos incorporaron hace pocos años como política pagarle 5.000 dólares a los trabajadores para que se fueran puritariamente. les pagaban para que se cambiaran de trabajo. Y para sorpresa de todos, ellos no lo hicieron. Cuando se les consulta a ellos las razones, ellos dicen que no lo hacían porque tenían un inmejorable ambiente laboral. Porque esta empresa les ofrece la capacidad de capacitarse y de generar acreditaciones permanentes. Y porque además, esta empresa ya no tiene como objeto competir con otros, competir como ellos mismos. Se desafían cada uno a sí mismos. Primero, citas concretas, ¿qué empresa es? Gracias. Y segundo, ¿cómo que tiene que ver esa pertenencia y capacitación con la estabilidad? Perfectamente podrían tener un sueldo mejor que los otros, lo cual no has afirmado en tu frase y por lo tanto no veo la relevancia de tu argumento. Contraparte, Amazon es la empresa. Por supuesto que una empresa cuando nos contrata, nos quiere hacer más productivos para que nos capacite, nos hace hacer mejores las cosas. Pero no solo la capacitación es un motivo, una incentiva, nos prende la empresa. Hay muchas otras cosas. Recordemos que hay muchas empresas que generan un grato ambiente no tan solo para el trabajador, sino que también para la familia. Establecen un sinnúmero de beneficios, como lo contempla por ejemplo en el caso de nuestro país, la ley 16.344, donde el trabajador, por supuesto que está cubierto frente a accidentes y enfermedades laborales, pero también su familia. Y esto, por supuesto que un padre de familia lo agradece. Es quien vela por la seguridad no solo de él, sino que la seguridad de los suyos. Antes de terminar, no quiero dejar de mencionar un importante estudio que realiza el Fondo Monetario Internacional. Y no se establece que el sentido económico no es otra cosa más que una falacia, puesto que si bien, efectivamente, aumenta la producción, lo hace solo en el caso de trabajos esos mecánicos. Más nunca se logró acreditar que la producción aumentara en trabajos que tienen el más mínimo razonamiento. Recordemos que nosotros no somos objetos, somos objetos. Señores, muchas gracias. Estimados todos, buenos días. La contraparte parte continuamente de la premisa de que los seres humanos no solo nos movemos por dinero. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Nadie. Por supuesto. Pero ¿quién dice que el sueldo sea solamente eso? Un incentivo monetario. Un mejor sueldo representa un montón de cosas que conlleva de por sí. Una mejor posición laboral. Eso significa un mejor sueldo. Y una mejor posición laboral que no solo implica más dinero, sino que implica una mejor posición dentro de una empresa, una mejor labor, y podemos seguir con un largo etcétera. En segundo lugar, me gustaría señalar que han estado continuamente señalando montones de incentivos laborales sobre las empresas y que por eso a la gente le gustaría quedarse en aquellas empresas. Pero han pasado por alto que todos esos incentivos que han señalado, capacitación, buen ambiente laboral, no son la estabilidad laboral. ¿Dónde está la congruencia ahí? Cuidado con eso. Bueno, para continuar, me gustaría decir que ustedes han igualado la estabilidad laboral como equivalente, un segundo por favor, a una mejor calidad de vida. Ya les voy a explicar por qué esto no es así. Y de contraparte, ustedes han hablado varias veces sobre la fuerza joven. La otra cantidad de la fuerza laboral son vegetativos, como dijo la primera persona que expuso. vegetativos, entendido en el sentido de que se quedan continuamente en ese lugar. Y como las tendencias globales han ido cambiando, evolucionando, y que ya los paradigmas son otros, claro, la persona que se queda toda su vida en una empresa es vegetativa en esa empresa. Y esto es un desmedro para su capacidad laboral. Hoy en día es buen trabajador el que se reinventa, el que se reconstruye y es capaz de moverse en distintos lugares y desempeñarse de buena manera. Para continuar, esta igualdad que hacen ustedes entre, perdón, entre estar en un lugar estable de trabajo. Voy a tomar tu pregunta antes. Contraparte, como persona necesitamos constantemente realizarlo. ¿Qué puede decir? ¿Cómo nos realiza el dinero? Nadie ha dicho eso. Les vuelvo a repetir, un mejor sueldo no es solamente dinero, implica muchas cosas más. No me voy a referir de nuevo a eso porque ya lo expliqué. Igualar, la estabilidad laboral a una mejor condición de vida es una falacia, una falacia lógica de causa pro causa, es decir, de sacar una falsa causa de una premisa. ¿Por qué estar en un lugar para siempre es igual a tener una mejor calidad de vida? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está la relación causal ahí? De hecho nosotros les decimos justamente lo contrario. Somos mejores personas en la medida que nos vamos reinventando. Pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas trabajando. Eso es innegable. Entonces, ¿qué mejor que invertir esa parte de trabajo en reinventarnos, en aprender cosas nuevas, en cambiar, en ser más funcionales? Esto es mejor calidad de vida. Esto es ser una mejor persona. Tener mayores facultades para distintas cosas. Y esto lo da la flexibilidad laboral. Y si más aún decimos que esa persona va a tener un mejor sueldo, con mayor razón aún vamos a tener más incentivos para cambiarnos. O sea, nosotros estamos hablando de las beneficias solamente de la flexibilidad laboral. Y si le agregamos a eso el aditivo de un mejor sueldo, con mayor razón aún se refuerza nuestra tesis. ¿Por qué si no tantos emprendedores que hoy nacen, incluso en la sección de los adultos, tantos emprendedores que están dispuestos a sacrificar dos, tres años en una promesa futura de un mejor sueldo? Porque eso es lo que están buscando todos los emprendedores al final. Un mejor sueldo, pero un mejor sueldo porque eso implica un mejor trabajo y una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Señores del jurado, señora moderadora, estimada contraparte, compañeros de bancada y público presente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los argumentos que han expuesto mis compañeros de bancada han quedado fundamentada nuestra postura y la validez de ella. Nosotros hemos abordado al ser humano como un ser integral. Hemos apuntado a todos los aspectos del ser humano, porque somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces sabemos que el ser humano tiene un sentido de vida y ese sentido de vida no se satisface solamente con el dinero. Como ya sabemos, la estabilidad laboral es un sinónimo de calidad de vida. Si nosotros tenemos la estabilidad vamos a tener una buena calidad de vida. No estamos diciendo ni atacando en ningún momento que el dinero no nos vaya a gratificar. Por supuesto que sí. Todos estamos de acuerdo que los incentivos económicos son buenos, pero estamos hablando de qué es lo más eficaz. Y lo más eficaz aquí es la estabilidad. El ser humano necesita estabilidad en todo sentido, en todos sus aspectos. Por ejemplo, si citamos la pirámide de Maslow, donde sabemos que la base de esta pirámide la constituyen todas esas necesidades humanas básicas que nos van a dar la base... Si vamos a otra parte, por favor, continuo. Según la empresa, según la encuesta realizada por Manpower en el año 2010, aseguran que un 80% está descontento con su trabajo, pero sin embargo tiene estabilidad. ¿Cómo va a mejorar ese descontento con el trabajo y la calidad de vida? Bueno, mire, ustedes hablaron de porcentajes. También hablaron de grupos etarios. Ahora, los grupos etarios y ese porcentaje nos da la cantidad de jóvenes que van a estar contentos con un mejor sueldo. Pero, ¿qué pasa con el resto, contraparte? ¿Vamos a ser jóvenes toda la vida? ¿Toda la vida vamos a querer un incentivo económico para poder trabajar, para poder cumplir nuestras labores? O sea, ninguno de nosotros, bueno, yo ya tengo familia, pero la mayoría son jóvenes. ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar cuando quieran tener hijos? ¿Qué va a pasar con su previsión? ¿Qué va a pasar con su salud? ¿Van a seguir prefiriendo el incentivo económico? ¿O van a querer asegurar su descendencia? Díganme. Evidentemente que van a preferir una estabilidad. Pero, ¿qué le puede garantizar esa estabilidad? ¿Qué puede afirmarme? ¿Cómo va a decirme que esa estabilidad es más eficiente que montar un sueldo buscando otro trabajo? ¿Qué garantiza que se va a quedar en ese trabajo? Se lo explico inmediatamente. Por supuesto que la estabilidad me va a asegurar a mí una satisfacción. ¿Por qué? Porque si tengo un incentivo económico, si una empresa me da incentivo económico, eso va a generar competencia. Díganme, ¿qué estabilidad voy a tener si hay más competencia? ¿Si hay más personas a las cuales le están ofreciendo también ese incentivo económico y yo estoy compitiendo por eso, cuánto tiempo voy a durar con ese incentivo? Respondida a su pregunta, hablaba yo de la pirámide de Maslow, donde su base está en las necesidades humanas básicas, que esas me van a dar la capacidad de supervivencia del ser humano. En la cima de ella está la necesidad de autorrealización. Esa necesidad de autorrealización es la que me va a llevar a crecer como persona, a realizarme. También hay cuatro factores que le dan sentido a la vida. Estos factores son realizar una vocación, el superar un evento adverso, el amor y una fe religiosa. Pero la necesidad de realizar una vocación, como ha argumentado mi compañero de bancada, es la más importante. El dinero es necesario para lograr muchas cosas en la vida, pero no es lo más importante. El dinero no compra la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La presentación de AMACER, hablar con Vicky Pus, perdón, y le deseamos un señor de Ruy. Por eso me gustaría, con ustedes, la palabra del presidente del estado, el señor Raúl Núñez de Oca, que representar las respuestas que trámenes en el mes que nos acompañan el día de hoy, para conocer opiniones generales respecto de las agencias de la posición. Muchas gracias. 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 Estimado. Gracias a usted. Muchas gracias. 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 Gracias.